¡Suscríbete al canal! 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 ¡Senhor de los próximos videos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Báilete, baílete, baílete, baílete! Con esta bolita chilena, paramos a la casa del desastre. Hola chilena, ¿sí señor? Corazón de baile a los chichos de la bispoca, ¿sí señor? El sabor es de ser, la dieta, para todos los ruchitos en el estado de Guadalajara. ¡Báilete, baílete, baile, 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 baileas, ragle takie , Con una música para mí y aquí Mira, corre pa'l monte ¡Ey! ¡Ey! ¡Llegaron las piñas! ¡Llegaron las piñas en la pista! ¡Vamos también a toda esa gente bonita, herradita, allá en la Unión Americana ¡Esta es el lento para ellos! ¡De menos que la cierta! ¡Bien道os! ¡ives a todas las palestras! ¡Me está bien! ¡Ya saluda在 en la pista! ¡Vamos! ¡Esta es la barba se蹲 confía en ça! ¡Qué vomita sus voecas! ¡Esparra la CCTV! ¡Esparra miija! ¡Quéelets patie a mi agumidor! ¿Qué nomás esparra la memoria? ¡Me gusta la Marion de las uñas! ¡Untigas están en la cá Jasper! El tiempo sigue conmigo Y me sale mi móvil El tiempo va con la duela El tiempo está pendiente El tiempo sigue conmigo ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Salvemos bien Con los propositores Estas milas canciones En el pasado ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡A bailar a los güijos! El tiempo sigue conmigo Y las pequeñitas son las que igual que ellas Se vienen con la tía Ya se mudo la tía Ya no corren la noche La tía se esconde en la cueva El tiempo la busque de nuevo Ya se mudo la tía Ya no corren la noche La tía se esconde en la cueva El tiempo la busque de nuevo ¡A bailar a los güijos! 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 ¡A bailar a los güijos!